El Centro de Referencia de Virología en Alemania, el Instituto Robert Koch, advierte de que las mutaciones han vuelto más peligrosas a la COVID-19, mientras el ministro de Sanidad, Chen Spahn, ha subrayado la importancia de evitar una situación como la de Portugal o Irlanda. La variante más extendida de momento en Alemania es la británica, detectada en 13 de los 16 Estados federados y constituye algo menos del 6% de los positivos. Es más infecciosa, según los primeros indicios apuntados por el ministro, puede llevar además a una evolución más severa de la enfermedad. En este sentido, subraya la importancia de no darle la oportunidad de una propagación dinámica a las nuevas mutaciones. En lo que respecta a la campaña de vacunación, Spahn indicó que se han administrado ya casi 3 millones de dosis y alrededor de 800.000 personas ya han recibido la segunda, lo que equivale a un 1% de la población. Además, recuerdo que a partir de este fin de semana estará a disposición una tercera vacuna, la de AstraZeneca, junto a las de BioNTech y Moderna, lo que permitirá doblar en febrero el número de vacunaciones previstas. El objetivo es ofrecer hasta finales del primer trimestre a la totalidad del primer grupo en el orden de prioridad, el que incluya mayores de 80 años, personal de cuidados y empleados en centros médicos mayores de 65 y trabajadores en este mismo sector, con un elevado riesgo de exposición la opción de vacunarse.